Ser amigos, aprender de los niños, compartir con los niños, trabajar juntos, muy bien. Es bueno que venga gente de la ciudad y se dé cuenta de las labores que realiza el campesino para que se den cuenta que aquí en el campo no es nada fácil. El día toca lucharla duro. La capa mágica que va sin cardar, olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!